El hotel Puerta de África intenta volver a la normalidad poco a poco, tras un informe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos, se autorizó a utilizar alguna zona con carácter provisional y este sábado se reabrieron las primeras 16 habitaciones. En esta jornada de domingo, unos 20 operarios de una empresa privada trabajan a destajo tanto en la habitación en la que se originó el fuego, la 120 y en las colindantes. Su labor está consistiendo sobre todo en sacar todos los residuos calcinados. Estos están siendo arrojados por una trompa hasta una cuba que se encuentra en tierra. Cabe destacar que esta cuba se encuentra totalmente tapada con una lona para evitar que se pueda propagar con el viento, ya que son materiales tóxicos. Es un trabajo laborioso pero vital para que esas habitaciones puedan ser reconstruidas y utilizadas en un futuro por las personas que se alojan en el hotel. Los operarios están trabajando sin descanso alguno para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible.